Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de For Honor, vídeo yo creo bastante esperado y es que vamos a ir con las mejores ejecuciones para la facción de Samuráis. Ya sé que lleváis un tiempo pidiéndome este vídeo, pero es que a mí las cosas me gusta hacerlas bien y estaba esperando al lanzamiento del Hitokiri, así como sus estadísticas para incluirlo y así tener ya la facción al completo. Así que sin perder más tiempo, vamos a comenzar con el Kensei, el primero de los héroes de Samuráis que tiene bastantes ejecuciones de 2 y 3 estrellas. En primer lugar tenemos Descabezado con un tiempo de muerte de 2 segundos, una duración de 3,3, bastante rápida y nos regenera tan solo 20 de vida, así que se queda con 2 estrellas porque tenemos mejores opciones. Vamos con Clavar al Suelo que tiene un tiempo de muerte de 1,9 segundos, una duración de 4,7 y nos recupera 35 de vida. Puntuada con 3 estrellas, una opción bastante rápida, nos recupera la opción media de vida, así que bastante balanceada. A continuación tenemos Columna Nueva que tiene un tiempo de muerte de 2 segundos, una duración de 4,9 y también nos recupera 35 de vida. Puntuada con 2 estrellas porque como veis es la versión inferior de Clavar al Suelo con un poquito más en el tiempo de ejecución y en la duración. Vamos ahora con la ejecución baja rápida y nunca mejor dicho porque es que es la ejecución más rápida del Kensei. Tiene un tiempo de muerte de 1,3, una duración de 3,2 y nos recupera 20 de vida. Puntuada con 3 estrellas, como veis tiene un tiempo de muerte bastante más rápido que la primera que hemos visto y una duración de 0,1 más rápida, así que bastante mejor. Vamos ahora con la ejecución Has Perdido Algo. Puntuada con 3 estrellas y es que al igual que baja rápida, tiene el tiempo de muerte más rápido de las ejecuciones del Kensei. Con 1,3, duración ya nos vamos a 7,4 pero también nos recupera 50 de vida. Tiene 3 estrellas y es que para ser una ejecución de 50 de vida ejecuta extremadamente rápido, así que muy buena opción. Caída gravitatoria, tiene 3,2 en tiempo de muerte, 5,5 de duración y 50 de vida. Bastante buena opción, no es excesivamente lenta pero se queda en 2 estrellas porque a continuación tenemos Kikashi. Que como vemos es un calco de la anterior, solo que en tiempo de muerte es solamente 2,4, casi un segundo más rápida que la anterior, duración exactamente 5,5 igual y nos recupera 50 de vida. Esta sí que sí, 3 estrellas. Y por último tenemos Yasuraka con un tiempo de muerte de 2,8, una duración de 6 segundos, medio segundo más que las anteriores. También nos recupera 50 de vida pero se queda en 2 estrellas porque es un poquito más lenta, aún así una ejecución que visualmente es muy guapa. Le toca el turno al Shugoki, aquí están más claras las ejecuciones de 3 estrellas. Tenemos en primer lugar partido por la mitad con un tiempo de muerte 3,3, una duración de 5 segundos y nos recupera 35 de vida. Hay mejores opciones así que vamos rápidamente con ataque de cadera. Tiempo de muerte de 2,3, una duración de 5,5, un poquito más que la anterior y nos recupera 50 de vida. Es la ejecución del Shugoki que tiene el tiempo de muerte más rápido y la mejor opción para recuperarse vida. Revienta piñatas, tiene un tiempo de muerte de 2,9, una duración de 4,6, una duración total algo más corta pero en cambio nos recupera solo 35 de vida. Puntuada con 3 estrellas debido a que aunque nos recupere 35 de vida es la ejecución de la duración más corta del Shugoki. Tenemos ahora puñetazo de 1 pulgada con un tiempo de muerte de 3,3 segundos, una duración de 5,2 segundos y nos recupera 50 de vida. Una buena alternativa para el Shugoki. A continuación vamos con otra de 3 estrellas. Buen bateador con un tiempo de muerte de 2,7 segundos, una duración de 5,3 segundos y nos recupera 50 de vida. 3 estrellas, interesante opción para curarse 50 de vida rápido. Y por último tenemos Dispepsia, una buena opción si queremos una ejecución que mole y que no esté del todo mal ya que está puntuada con 2 estrellas. Tiene un tiempo de muerte de 2,9 segundos, una duración de 8,6 segundos por lo que podemos dejar a nuestro enemigo inhabilitado durante bastante tiempo. Nos recupera 50 de vida puntuada con 2 estrellas. Vamos a continuación con el Orochi, uno de los Ores que tiene más variedad de ejecuciones para elegir porque tiene muchas buenas ejecuciones. Comenzamos con muerte limpia que tiene un tiempo de muerte de 2,1 segundos, una duración de 3 segundos y nos recupera 20 de vida puntuada con 3 estrellas. Ya que tiene la duración más corta dentro de las ejecuciones del Orochi. Fuerza excesiva, tiene un tiempo de muerte de 2,3 segundos, una duración de 3,5, un poquito más que muerte limpia. También nos recupera 20 de vida, sigue siendo una opción decente puntuada con 2 estrellas. Atragantamiento, tiene un tiempo de muerte de 1,5 segundos, una duración de 5,7 segundos y nos recupera 50 de vida a 3 estrellas porque es muy buena opción. Tiene un tiempo de muerte muy breve y nos da 50 de vida. Vamos ahora con Arrodíllate ante mí, aunque está puntuada como 2 estrellas. Tiene un tiempo de muerte de 3,5 segundos y una duración de 4,8 segundos. Y como ya digo, tiene solo 2 estrellas, pero quería incluir esta ejecución para tener una ejecución de las que nos recupera 35 de vida. No es una mala elección para el cuarto hueco, pero tenemos mejores opciones. A continuación tenemos desde arriba, tiene un tiempo de muerte de 1,1 segundos. La ejecución que más rápido ejecuta del Orochi, una duración total de 3,5 segundos y nos recupera 20 de vida. 3 estrellas, obviamente, muy buena, muy rápida. Tenemos a continuación Irreverencia, que tiene un tiempo de muerte de 1,3 segundos, una duración total de 6,2 segundos y nos recupera 50 de vida puntuada con 3 estrellas. Muy buena alternativa si queremos curarnos 50 de vida con un tiempo de ejecución muy cortito. Vamos a obviar varias de las ejecuciones de 2 estrellas que tiene el Orochi y nos vamos directamente a Topasu, con un tiempo de muerte de 1,4 segundos, una duración total de 5,3 segundos y nos recupera 50 de vida puntuada con 3 estrellas. Ya que dentro de las ejecuciones que nos recuperan 50 de vida, es aquella que tiene la mejor media de tiempo entre el tiempo de muerte y la duración total. Comenzamos con el Orochi, Hato no Joe, con un tiempo de muerte de 1,9 segundos, una duración total de 3,5 segundos y nos recupera 20 de vida puntuada con 3 estrellas, ya que es la que tiene la duración y el tiempo de muerte más breve del Orochi. A continuación vamos con Voltereta, con un tiempo de muerte de 3,8 segundos, una duración total de 5,5 y nos recupera 50 de vida puntuada con 3 estrellas, ya que dentro de las ejecuciones que nos recuperan 50 de vida sería la mejor opción. De paseo, 2,8 segundos, 4,5 de duración, 35 de vida total, solamente 2 estrellas, una buena alternativa para rellenar en el cuarto slot si nos gusta como se ve. Lo mismo ocurre con Aguijoneador, que tiene un tiempo de ejecución de 2 segundos, una duración total de 4 segundos y nos recupera 20 de vida, 2 estrellas. Ahora tenemos la ejecución en tu cara, con un tiempo de muerte de 2,3 segundos, una duración de 4,4 segundos y nos recupera 35 de vida puntuada con 3 estrellas, buena ejecución, bastante balanceada. Vamos ahora con 5 puñaladas mortales, que tiene un tiempo de muerte de 3,6 segundos, un poquito más rápida que la anterior que vimos de 3 estrellas de 50 de vida, y es que esta ejecución también nos recupera 50 de vida, pero tiene una duración de 5,8, es decir, un tiempo de muerte más breve a cambio de una duración un poquito más larga. Muy buena opción también para recuperarse 50 de vida a 3 estrellas. Y terminamos con Viaje Espiritual, que tiene un tiempo de muerte de 3,3 segundos, duración de 6,4, también nos recupera 50 de vida, pero tan solo tiene 2 estrellas porque como ya veis se va bastante más de tiempo. Vamos ahora con el Shinobi, un héroe bastante particular, y es que pese a que tiene montones de ejecuciones puntuadas con 3 estrellas, no tenemos ninguna alternativa para coger una ejecución rápida como tal que nos recupere tan solo 20 de vida. Ya que todas las opciones son de 35 y 50, comenzamos con Hacer Picadillo, que tiene un tiempo de muerte de 2,4 segundos, una duración total de 4,6 segundos, y nos recupera 35 de vida puntuada con 3 estrellas, buena ejecución, muy balanceada. Tenemos ahora Loto Volador, con un tiempo de muerte de 2,8 segundos, una duración total de 5,5 segundos, y nos recupera 50 de vida puntuada con 3 estrellas. Dentro de las ejecuciones, que nos recuperan 50 de vida la que tiene la duración más corta. Vamos ahora con Bajo el Puente, que tiene un tiempo de muerte de 2,6 segundos, una duración de 4,3 segundos, y nos recupera 35 de vida puntuada con 3 estrellas, y es que dentro de las opciones para el Shinobi es la que tiene una duración total más corta. Vamos ahora con Rebanador Zankoku, que dentro de las ejecuciones del Shinobi, es una de las que tiene el tiempo de muerte más breve con tan solo 2 segundos, una duración total de 7,5 segundos, y nos recupera 50 de vida. 3 estrellas, porque como ya he dicho, ejecuta muy rápido. Y a continuación tenemos Embestida de Inazuma, también con un tiempo de ejecución de 2 segundos, al igual que el anterior, pero con una duración bastante más breve, 4,7 segundos, ya que tan solo nos recupera 35 de vida puntuada también con 3 estrellas, debido a que al igual que el anterior, esta es la ejecución que más rápido remata del Shinobi. Turno para el Aramusa, tenemos la ejecución, cabeza abajo, con un tiempo de muerte de 2 segundos, una duración de 4,3 segundos, y nos recupera 35 de vida puntuada con 3 estrellas, ya que es la ejecución que más rápido ejecuta y la que tiene la duración más breve del Aramusa. Desarticulado, que tiene un tiempo de muerte de 2,6 segundos, una duración total de 6,6 segundos, y nos recupera 50 de vida, 3 estrellas, buena opción si lo que buscamos es curarnos la mayor cantidad de vida posible. Campo de moreras, es otra ejecución que también nos recupera 50 de vida, pero tiene un tiempo de muerte de 3,8 segundos, una duración total de 5,7 segundos, así que a diferencia del anterior, tardamos más tiempo en rematar a cambio de tener una duración más breve, también puntuada con 3 estrellas, buena opción para curarse la mayor cantidad de vida posible. Con el Aramusa ocurre lo mismo que pasaba con el Shinobi, y es que no tenemos opciones de ejecuciones que nos curen 20 de vida, así que vamos con alguna de las alternativas que tenemos con 2 estrellas. En este caso, ejecución impecable, es una ejecución que remata a nuestro enemigo en 2,9 segundos, duración total 4,5, y nos recupera 35 de vida, como ya he dicho, 2 estrellas. Y justo después, golpe de palma de dragón, que tiene un tiempo curioso de ejecución, 3,65 segundos, una duración total de 6,5 segundos, y nos recupera 50 de vida, 2 estrellas, como ya he dicho previamente. Y me gustan este tipo de ejecuciones, aunque no entra al caso porque está puntuado con solo una estrella, ejecución muy útil, si lo que buscamos es mantener a nuestro rival agonizando, y tenerlo inhabilitado la mayor cantidad de tiempo posible. Y es que como ya ocurría en un vídeo anterior, tenemos la ejecución paliza con las manos desnudas, que tiene una duración total de 14,4 segundos, pero no solo eso, es que tardamos en ejecutar al rival 10,9 segundos, casi 11 segundos ahí sufriendo a ver si le ejecutamos o no. La ejecución con la duración más larga de todo el juego, y me atrevería a decir también aquella que tiene el tiempo de ejecución más largo. Desde luego, hay que estar muy seguros de que nuestro enemigo no va a recibir refuerzos antes de tenerle agonizando con esta ejecución. Y vamos con el último de los fichajes para la facción de los samuráis, el Hitokiri, que por ahora solo cuenta con 4 ejecuciones, y de ellas solo vamos a mencionar 3. En primer lugar tenemos Despedazar y Machacar, que tiene un tiempo de muerte de 2,7 segundos, una duración total de 4,8, y nos recupera 35 de vida. Puntuada con 3 estrellas, ya que de momento es la que tiene el tiempo de ejecución y la duración más breve para el Hitokiri. Vamos ahora con Ishiwari Sakura, que tiene un tiempo para rematar de 3,7 segundos, una duración total de 6,6 segundos, y nos recupera 50 de vida puntuada con 3 estrellas, y marcada como la mejor opción si queremos recuperar 50 de vida lo más rápido posible. Por último tendríamos Shin Getsuha, con un tiempo de muerte de 3,5 segundos, como veis un poquito más breve que la opción anterior, pero con una duración total en cambio de 8,5 segundos. Bastante más lenta, pero también nos recupera 50 de vida, por ahora puntuada con 2 estrellas, y la ejecución con duración más larga del Hitokiri. Así que nada gente, hasta aquí el vídeo de hoy con las ejecuciones de los Samuráis. Como siempre hemos mencionado las mejores opciones para las ejecuciones que tienen la duración más breve, aquellas que rematan al enemigo lo más rápido posible, y las que más vida nos recuperan. Ahora ya depende de vosotros la configuración por la que optéis. Espero como siempre que os haya gustado el vídeo, que haya merecido la pena la espera, si es así no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros al canal si no estáis suscritos ya para no perderos nada relacionado con For Honor. Cualquier cosa que queráis añadir al vídeo, comentarme a mí, podéis hacerlo como siempre aquí abajo en la caja de comentarios, o a través de mi Twitter, arroba YouGames con 3Y. Y ahora ya por fin, dicho todo esto, me despido y hasta el próximo vídeo, adiós.